El registro de las rocas muestra que hace alrededor de 2.500 millones de años, los estromatolitos estaban floreciendo globalmente. Todas las playas de la Tierra deben haberse parecido a la bahía de los tiburones. Y a medida que los estromatolitos llenaban los bajíos, comenzaron a llenar la atmósfera con oxígeno. El planeta Tierra en el Sistema Solar es el único planeta con una atmósfera compuesta por una gran cantidad de oxígeno. Y los geoscientíficos piensan que el oxígeno viene solo de la reacción de los estromatolitos. Las algas convierten la luz del Sol en oxígeno, un proceso conocido como fotosíntesis. Por un periodo de 2.000 millones de años, incontables generaciones de estromatolitos bombearon más de 20.000 billones de toneladas de oxígeno. Al principio, el gas se disolvía en los océanos, donde oxidó miles de millones de toneladas de hierro. Pero finalmente también llenaría la atmósfera y transformaría el planeta. La propia apariencia de los planetas se alteró dramáticamente. A medida que el hierro fue abandonando los océanos, estos cambiaron de verde a azul. Cuando el oxígeno comenzó a moverse hacia la atmósfera, diluyó el remanente del espeso dióxido de carbono y aclaró el aire. Después de casi 2.000 millones de años de oxigenación, el planeta azul había nacido. La Tierra ahora tenía sus océanos azules y su cielo azul. Pero actualmente, aún sobreviven vestigios de este gran periodo de transformación, en inmensas capas de sedimentos ricos en hierro, depositados originalmente en el lecho de los antiguos océanos. Esparcidas por todo el globo, las formaciones de hierro en bandas, como son conocidas, son vitales para la economía actual. Son la mayor fuente de todo el hierro que se extrae actualmente. Después de la oxigenación, la Tierra era más reconocible. Pero antes de que se convirtiera en el planeta que conocemos, tendría lugar un nuevo ciclo de acontecimientos cataclísmicos. En el curso de los siguientes 1.000 millones de años, profundos movimientos resquebrajarían la corteza terrestre, y la vida que apenas había comenzado a dejar su marca se enfrentaría a su mayor prueba hasta la fecha. ¡Gracias!